Últimamente no has escuchado hablar mucho de nosotros, y eso está bien, porque puede que no seamos el banco de las oficinas supermodernas, ni el que acapara los titulares de los telediarios. No somos el banco happy, ni el de las sucursales en países exóticos, ni mucho menos el que más arriesga. Somos Banesto, el banco que aprendió a hacer las cosas de otra manera, y que hoy, gracias a eso, hace todo lo que un buen banco debería hacer. Administrar tu dinero de manera responsable, solvente. Y entendemos que este es el tipo de banco que hoy, más que nunca, todos necesitamos. Banesto, como debería ser un banco.